Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie. Buenas tardes, bienvenidos a Olfínio África Televisión, una semana más. Hoy tenemos el programa especial, un programa que llevamos prometidos hace ya tiempo, el programa para africanista que puedes ver en tomatele.cat en Barcelona, en la Mosca TV también en Barcelona, en el 38-39 de la TNT en Madrid, en la TNT en Florida y en las redes sociales, por supuesto, YouTube y todas las redes sociales en las que estamos extendidos. Hoy vamos a hablar directamente con el programa de la entrevista que teníamos previsto hacer con una de las personalidades importantes de ingeniería ecuatorial del mundo africano, de la política de ingeniería ecuatorial, el señor Armengot N'Gonga. Con él entramos después de este corte publicitario. La familia, yo vi, tengo que tomar dúziones de ingeniería, muchas veces los que nos trabajaron, eran dupl מ, podría seguir mi casa очки no sí ak La gente se llama Afrika Pero si no me gusta Es un poco La gente se llama 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 Se llama El territorio El territorio Nos tiempos El territorio El territorio El territorio El territorio En el caso de mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. Más información www.feyypto.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, pues muy bien. Bueno, soy Armengol, Armengol es no más presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Bueno, es una identidad que parece no le es desconocida, puesto que lleva 40 años en este partido. Y también una de las personas con las que queremos recorrer la historia de este partido, este programa que queríamos hacerlo, para recorrer la historia del Partido del Progreso y también la historia de Guinea Ecuatorial y nuestro propio Armengol como personaje líder político. Bueno, Armengol, nuestros oyentes que te han visto últimamente por televisión, te han visto en televisión de Guadalajara, te han visto en diferentes medios, están muy pacientes, interesados en este programa. Hicimos el primer programa, como os acordáis, sobre el monocufe. Hicimos un segundo programa sobre ARND. Y ahora vamos a hacer el tercer programa sobre el PP, los históricos partidos políticos en Guinea, y movimientos políticos que han existido desde los 70, los 60, los 80. Para entender la historia de Guinea Ecuatorial, no se puede entender sin comprender al Partido del Progreso. Y por eso tenemos aquí a su presidente Armengol. Armengol, ¿tú dónde naces? ¿Cuál es tu infancia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y en qué pases? El nombre completo es Armengol, en Góndoa, hondo. ¡Hondo! Armengol, en Góndoa. ¡Ah! De hecho lo cual, yo nací en Tequete, que es un pueblo en la carretera de Congo, que vino yo a Congo. Y bueno, pues al lado del río Tega, lo que se llama precisamente Tequete, en el seno de una familia cristiana. Mi padre era catequista de la iglesia de Tequete, en el seno de seis hermanos, yo y el cuarto, mi hermana Carmen, mi hermano Ramón, yo y yo, luego detrás de mí viene Bienvenida, y viene Irene, o sea que somos seis hermanos. Han muerto dos, ha muerto Carmen, y ha muerto... Por cierto, a raíz de las torturas que sufrió mi hermano Ramón, fue detenido en el régimen de Macías, y liberado cuando da el golpe de estado. Y fue un marco para la política. Y bueno, pues Tequete vivíamos de el café, y era una zona, pues donde habían inaugurado, pues la escuela del cemento, la casa del maestro, un dispensario, y bueno, pues era una zona como un núcleo de población, un núcleo importante, y hoy en día, pues a pesar de todas las dificultades, sigue siéndolo y menos lo que somos habitantes. Y entonces tú, en tu infancia, la pasas entre la educación cristiana, el colegio, y también la agricultura, que es una de tus pasiones. Absolutamente, porque por ahí, por Tequete, cuando tenía cuatro o cinco años, transitaban mucho, de muchos sacerdotes, incluso había un dictado, el padre José Esono, un dictado de mi padre. Y luego, pues todos los veranos, venía con su moto, porque fue secretario del obispo, en Santa Isabel, y esa influencia, y esa educación que recibí, afortunadamente, pues me fuiste para, posteriormente, en la elección, de elegir una carrera, y elegir, pues una forma de ser, y una forma de amar. ¿Y esta fue la agricultura? ¿Y la agricultura, en aquella época, en tu infancia? La agricultura, fue un pueblo, una de las marcas, agrícola, y sobre todo, cuando se descubrió, y descubrimos, que el café era importante, se pagaba, pues el kilo de café, estoy hablando, de 1900, pues a lo mejor, 58, 59, se estaba pagando, a 50 pesetas, el kilo de café, y entonces, pues la gente descubrió, dice, pues hombre, si yo me llevo 10 kilos, pues a 50, son 500 pesetas, y con 500 pesetas, ya se hacían muchas cosas, y si llevaba 100, pues ya se sabe, haciendo el cálculo, y a partir de ahí, pues, mi casa, mi padre, labraba, pues alrededor, cultivadores, 10 hectáreas de café, que era ya, un cultivador de café, importante, Alfonso Andújar, que es el que venía, tanto el transporte, como la compra de café, es el que venía, por nuestra carretera, y venía a recoger el café, y bueno, pues, la importancia que tuvo, en el desarrollo social, cultural, en Guinea Ecuatorial, fue importantísimo, porque toda la gente joven, nos proyectábamos, pues, en los estudios, en el desarrollo personal, una guinea, que se vivía, un cambio intelectual, un cambio cultural, importantísimo, y entonces, pues desde ahí, pensaron mis padres, que bueno, pues, para yo seguir avanzando, me trasladaron, a Río Benito, yo fui con unos tíos míos, en Río Benito, y proseguí, los estudios, que los inicié, en TQT, y los proseguí, en la escuela de Mangola, Mangola, que está, pues, a unos 10 o 15 kilómetros, de Río Benito, y ahí, pues, desde Mangola, terminé, haciendo, el examen de ingreso, en la SAIE, en la escuela, Grupo Escolar Cervantes, de Río Benito, y de ahí, pues, a la escuela, el colegio, la SAIE. Entonces, tú llegas a Bata, ¿en qué año? Pues, llego a Bata, pues, en el año 62. Para hacer el bachirato. El bachirato, es el bachirato, efectivamente. Y entonces, ahí coincido, pues, con Donato, el bachirato, Exacto. Coincido con Donato, coincido con, el que fue portavoz del gobierno, primer gobierno, con Benjamín, con Benjamín, con Benjamín, Y bueno, Benjamín Ecoamico, era otro compañero, y ahora mismo, como ha pasado tanto tiempo, hay un, un elenco de personalidades, que luego han triunfado, en sus, en distintos campos. Marcelino Mangue, Marcelino Mangue, me parece, que fue, que fue, ¿cómo se llama?, defensor del pueblo, pues, también fue compañero mío, y bueno, pues, a partir de ahí, pues, empezamos a estudiar, en el colegio Lasalle, y yo vivía en Shanghái, yo era externo, con una beca, y entonces, pues, los externos, teníamos también, una vida dinámica, los fines de semana, organizábamos fiestas, en esa zona, lo organizaban gente, que eran más mayor que nosotros, como Anselmo, Anselmo Sué, como, este, Combá, y una serie de, de gente, yo tenía, yo tenía un amigo, Jaime Aniceto, un comi matomba, y, una serie de gente, pues, muchísimo, y en, en Río Benito, pues, me pasó exactamente igual, es decir, los Itaca, y un profesor, marcó mucho, en mi, mi formación, ciencia, en las matemáticas, gracias, a, a, a Don Robustiano, y Cacarrole, y, 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 conozco mucho a su familia, pues, a su, a su hija Adelina, a su hijo Carmelo, bueno, pues, esa etapa para mí, es una etapa, pues, entrañable, que lo que me hacía, era un acicate, pues, para, para proyectarme, cara al futuro, y, y desde la SAIE, pues, yo me examiné, de una oportunidad, que me surgió también, para, para ir a estudiar, al Centro de Capacitación Agraria, de Tacoronte, Tenerife, y, entonces, pues, bueno, pues, de ahí, me lanzo, apruebo los exámenes, y me traslado, a Tacoronte, después de dos años, obtengo el título, de Jefe de Explotación, de Capacitación Agrícola, y, entonces, pues, y en la Laguna, termino el bachillerato, que me faltaba, para entrar, en la Ingeniería Técnica, y, después de, de, de terminar el bachillerato, en la Laguna, pues, empiezo, primero, de Ingeniero Técnico, en Explotaciones Agropecuarias, en la Laguna de Tenerife, conozco, unos cuantos amigos, peninsulares, unos de Palencia, otros de León, otros de Asturias, etcétera, pues, me animan, para terminar la carrera, haciendo el traslado de matrícula, a la Escuela de Ingeniería Técnica, Agrícola, de León, y, ahí, termino, en el año 74, y, termino, en el 74, con el título, lo da la Universidad de Oviedo, que es la que pertenece, los estudios de León, y, desde ahí, pues, bueno, me acordé, cuando termino la carrera, que había un señor, que había sido, mi director, en la Escuela de Tacoronte, Don Isidoro Sánchez Cobos, que era un ingeniero agrónomo, que trabajaba, en el Ministerio de Agricultura, es el que vengo a ver a Madrid, para que me dé trabajo, y, entonces, pues, fue, en la entrevista que me hace, me empezó a hablar, un trabajo a Australia, un trabajo, a distintos sitios, que, me decía, y como me miraba a la cara, dice, pues, ya veo que te estás asustado, que no te quieres ir a Australia, dice, pues, mira, hay dos posibilidades, hay una, en la Escuela de Marchamalo, de Guadalajara, porque, el que está dando, clases allí, que es técnico, ingeniero técnico, como tú, ha aprobado la oposición, de extensión agraria, y yo quiero que allí, pues, vayas a sustituirle, como con, con contrato, o sea, en principio, contrato de dos años, como profesor, y, como profesor, y, entonces, porque yo no conocía Guadalajara, más que, aquella, aquellas provincias, que decíamos, Castilla, Castilla, la Nueva Madrid, Toledo, Ciudad Real, Puenta y Guadalajara, solo los conocimientos, lo sabía, de haberlo estudiado, en Guinea Ecuatorial, Castilla, la Nueva, Castilla, la Vierta, verdad, si podía decir, exacto, exacto, o sea, que, o sea, que somos, de, de la Antigua y Álvarez, y, entonces, yo, entonces, entonces, efectivamente, yo trabajo allí, pues, los dos cursos, y, y cuando se me acaba el contrato, ya estamos ya, en la democracia, donde, ya no permitían los sindicatos, de los ministerios, los contratados, y, pero de todas formas, volví, volví a tener una ocasión, una oportunidad, que otro ingeniero agrónomo, me llama, para, para contratarme, durante un año, en el servicio de plagas, del Ministerio de Agricultura, de Guadalajara, estuve, otro año, y, a partir de allí, pues, mi vida, toma un enfoque, en el mundo privado, y, en el mundo privado, pues, bueno, constituyo una empresa, con un tío, de mi mujer, o sea, que conozco, para empezar, conozco, a una alcarreña, una guadalajareña, me caso, que se llama Lola, y, a partir de allí, un tío suyo, pues, se asocia conmigo, o yo me asocio con él, nos asociamos, y, y tenemos una empresa, durante 12 años, estuvimos trabajando, en el mundo agroquímico, o sea, donde trabajábamos, agroquímicos, fertilización, eh, piensos, eh, hacíamos naves agrícolas, hacíamos naves, para la ganadería, y, bueno, pues, una actividad, bastante interesante, y no me fue mal, y entonces, pues, en el transcurso, de, de esa actividad, conozco, pues, a la familia, de Luis de Grandes, y el mismo Luis de Grandes. Vamos a entrar, en esto de, Luis de Grandes, porque ya entramos, en la parte, eh, digamos, en la guinga, de la tarta, ¿vale? Ya entramos en la tarta, en sí, ¿vale? Hacemos un poco, de la nata, y demás, ya vamos a entrar, directo. Efectivamente. Entonces, bueno, hemos dicho que primero, eh, vienes de, de Lanzarote, de Canarias, sí, de la península, terminas de estudiar aquí, y te pones como profesor, en, en, en la escuela de Capitácez, de Guadalajara, sí, y después de ahí, ya sales de, de la escuela, y ya te, eh, ya te pones a trabajar, la empresa privada, de socio, con una empresa que tú, tú urbanizas, por eso eres de mujer, te casas. Exacto. Y ya llegamos a, a esta parte, de, eh, de, de Luis de Grande. Primero, para los, nuestra audiencia, que no, que no conoce, un poco la historia, de la derecha en España, y de la política. ¿Quién es Luis de Grandes? Bueno, pues Luis de Grandes, es una familia, muy conocida, Los Grandes, como le llaman aquí, eh, son parientes de Muñoz Grande, aquel general muy famoso, que fue capitán general, en España, hablan de que en España, estaba Franco, y estaba Muñoz Grande, y entonces, pues, de ahí son parientes, son muchos, tienen, son diplomáticos, políticos, empresarios, eh, y entonces, pues, incluso estuve a punto de trabajar con, con un hermano suyo, el mayor, con Agustín de Grandes, que ha sido presidente, del último, el último presidente de la COE de Guadalajara. Bueno, para hacerlo breve, y hacerlo resumido, el caso es que, nos conocemos, y entonces, un día, pues, llego a casa, yo estaba, en plena actividad, febril, en Guadalajara, eh, donde visitaba, prácticamente, toda la provincia, yo conozco, la provincia de Guadalajara, el 80% de los pueblos, por mi actividad profesional, y entonces, pues, llego a casa, y me dice mi mujer, oye, que ha llamado Luis de Grandes, dos veces, quieres que le llame, total, que le llamo, me pongo en contacto, y me cuenta, pues, eh, la historia, dice, pues, aquí está con nosotros, Severo Moto, y entonces, pues, está en el PDP, con nosotros, que le apoyamos, en su proyecto, que nos ha presentado, coincidimos, que somos democristianos, y a partir de ahí, pues, nace, nace, pues, bueno, el contacto, con Severo Moto, y entonces, pues, quedo con Luis, y me presento de Madrid, en Cedaceros, donde tenían la sede, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, la audiencia de Ojuro África, que muchos de ellos son jóvenes, de Guinea, de España, y demás, en su, en el momento, que donar Mengón, está, de alguna forma, contando, que hay gente como él, tuvo el privilegio, de vivirlo, y Luis de Grandes, era una de las familias, del PDP, Partido Demócrata Popular, ¿no? Efectivamente, era el secretario, del PDP, del PDP, vale, ya, Luis de Grandes, te introduce, a Severo Moto, en 1984, 84, estamos hablando, casi, después del Mundial de Fútbol, Efectivamente, sí, 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 y el Partido del Progreso, llevaba un año nada más, escaso, y yo llegué, en abril, de 1984, 84, y 4, perfecto, entonces, para la sede del PDP, que es una de los, de los tres, grupos, que luego formaría, el Partido Popular, efectivamente, eso es, efectivamente, entonces, adelante, entonces, con usted, con Luis de Grandes, ya entra el contacto, con Severo Moto, ¿cuál fue, la primera impresión, o el primer rasgo, característico, que usted encontró, en ese proyecto, y, previamente a esa pregunta, ¿cómo te embarcas, en una historia, como esta, que te ha llevado, toda la vida, en un momento, en que tienes un éxito profesional, como empresario, y, bueno, y que, bueno, no te iba mal, y además, estabas contento, ¿cómo te embarcas, en esa historia? Si, precisamente, me pido, me pido, en el cénit, del éxito, lo máximo, que yo tenía, en el éxito, donde estaba, precisamente, en mi actividad, profesional, pero, de estas cosas, que tú no buscas, porque la vida, a veces, son, coyunturas, son situaciones, que tú no has buscado, y de repente, te encuentras, de pronto. El hecho, el hecho, es que, bueno, pues, cuando conozco, a Severo Monto, y me explica el proyecto, cada vez, me voy apasionando, con todo lo que me va, me va, me va, me va, me va, primero, me relata, la tragedia, que escoge el pueblo, el pueblo guineano, y segundo, la idea de combatir, contra, esa, esa, esa dictadura, la idea que empezaba, porque, venía, en 1979, cuando, la libertad, eh, un golpe de estado, Teodor Ruyán, eh, eh, libera, a una serie, de presos políticos, entre ellos, Severo Monto, y le hace, secretario de estado, de información, y a partir de ahí, dimite, Severo Monto, y se viene, refugiado a Madrid, a España, y todo este relato, pues, me apasiona, me interesa tanto, sin querer, quedo otro día, y otro día, y otro día, y eso que, lo que me propuso, lo que me propuso, Luis de Grandes, fue, en principio, crear una asociación, que se llama, Asociación para el Progreso de Guinea Ecuatorial, que seguimos teniendo, en la actualidad, o sea, yo, me inicio, desde la asociación, unos meses después, dos o tres meses después, paso ya, directamente, al partido puro y duro, porque los miembros, de la asociación, esta, estábamos, españoles, y los guineanos, o sea, estábamos, estaba Fernando Etuba, estaba Saber Monto, estaba, Donato, Donato Endón, y estaba un servidor, y entonces, pues, por otro lado, estaba Javier Rupérez, estaba Carlos, este Carlos, que fue delegado de gobierno, de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, estaba Luis de Grandes, y eso, básicamente, son los que formábamos, digamos, la parte del PDP, y la parte del Partido del Progreso, y formamos esa asociación. En esta época, estamos hablando de que, la democracia cristiana, contaba algo en España, todavía, bastante. Efectivamente, bastante, bastante, bastante. No era el Partido Popular, los Chicago Boys. No, 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 y, pues, me llevé la satisfacción, que al poco de incorporarme, ajá, los primeros contactos, eran también, con Alianza Popular, que teníamos ahí, muy buenos amigos, el secundario adjunto de Alianza Popular, José Félix González Noriega. Hombre, una persona muy querida, una persona muy querida, y muy respetada, dentro de, de la comunidad guineana, la clase política guineana, y, bueno, yo en particular, y mi familia también, José Félix Noriega, le deseamos mucho, mucho aprecio, y mucho cariño, y aquí le mando, un abrazo, nos está viendo. Efectivamente, y entonces, pues, por otro lado, en Guadalajara, conocía mucha gente, la Alianza Popular, conocía a los muchos democristianos, que, que, que ha habido, de Guadalajara había bastante, total, que cuando se hace luego ya, después, la fusión, pues, la mayoría de los directivos, de, del PP, pues, les he conocido, les conozco, y supongo que, bueno, pues, seguiré con los futbolistas. O sea, conocías muy bien, eres alguien que conocía muy bien, tanto el PDP, como el, como luego el PP de Guinea, o sea, tenías un momento bien. Exactamente. Entonces, ¿quiénes eran los que en esa época, cuando tú llegas, ¿quiénes eran los que están alrededor de Severo Moto? Hombre, alrededor de Severo Moto, pues, me acuerdo, perfectamente, pues, estaba el doctor Buachi, no de forma, eh, total, pero, pero ya teníamos, contactos, el doctor Buachi, sobre todo, Fernando Etuba, Fernando Etuba, es un histórico, que, desde los inicios, siempre estuvo pegado, a él, y cuando yo ya me incorporo, pues, bueno, empezamos a formar la directiva, me acuerdo que, por ejemplo, convencí a, después ha sido nuestro secretario de organización, y entonces, bueno, pues, todas esta gente, hemos ido aglutinando, en torno, en torno a Severo, un equipo directivo, muy importante, un equipo muy importante. Bien, eh, es importante que, los nombres que das, porque, son nombres que en el presente, todavía aparecen, ¿no? Fernando Etuba, es un, bueno, el propio Waki, Carmen Rodongonga, el Promoto, o sea, es, 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 en otros, en otros movimientos, o partidos guirianos, pues, el transfugismo, es una esencia, o una base, y entonces, hay gente que, hace 20 años, estaba en un sitio, y dentro de 20 años, pues, están en, en otro, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente, Ted Schuster consiguió jugar al Atlético de Madrid, en el Real Madrid, en el Barcelona. Es de los Juegos, de los Juegos. Es de los Juegos. Yo creo que, el transfugismo, yo creo que los partidos clásicos, los juguemos, largo recorrido, de alguna manera, hemos sido fieles, a las esencias, hemos sido fieles, a, a lo que decíamos, que creíamos, y seguimos creyendo en eso, porque la política, yo lo, lo, lo concibo, como la lucha de, modelo de sociedad. Sí. ¿Qué modelo de sociedad aspiramos? ¿Cómo queremos la economía? ¿Cómo queremos la educación de nuestros hijos? ¿Qué tipo de sanidad queremos? ¿Qué tipo de comercio, de agricultura, etcétera, etcétera? ¿Qué tipo de relación social? Y entonces, pues, a mí me gustó, el sentido de, la idea, de la democracia cristiana. Y, y me acuerdo, que estaba aquí, Andrés Zalíbar, que fue, el secretario, entonces, de la democracia cristiana, que se acercó, Severo, Severo Moto, para solicitarle la entrada a la internacional, y, 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 y nos facilitó la entrada a la internacional, como miembro observador. Estamos hablando, al año siguiente de entrar, en el año 85. De hecho, solido, eh, lo que es un proyecto, independientemente, de las personas, o el número de personas que lo conforman. Entonces, cuando se tiene una idea, eso es lo más importante, vamos desapareciendo directivos, y lo van, lo van sustituyendo, y lo van dirigiendo otras personas, que es como, como, un gran proyecto, está, está diseñado. Pues, ¿por qué? Pues, porque, básicamente, ¿qué es la democracia cristiana? Es decir, el hombre, es el más importante, que es el, receptor, el gran receptor, de toda la acción política. Me explico, cuando estamos diciendo, pues, hombre, queremos el empleo, para nuestro país, es que estás pensando, desde una persona, eso lo elevas, al conjunto, de la sociedad. O sea, que, para que nadie se quede atrás, para que, todos los problemas, que tenga, todos, y cada uno, de los guineanos, salga adelante. Salga adelante, en todos los aspectos. Y entonces, esa es la democracia cristiana, que tuvo que echar mano, en la segunda guerra mundial, los Adenauer, son los que echan una mano, pero no es una concepción, digamos, de las iglesias. No, no, aunque la idea, parte de la iglesia, lógicamente, del cristianismo. El cristianismo, ayuda a la gente, sin mirar, de dónde vienes, si eres de Magreb, o no, si eres de Magreb, sino, ayuda al ser humano. Y esa concepción, bien entendida, y bien llevada, a la política, normalmente, sobre todo, para África, y en Guinea en particular, nos viene, pero, 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 fenomenal. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... La gente se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. Más, Lesslie de taktén, que haya un padre. En Sirce María. Los otros lugares. El terreno va al día de las putas de dormida. En Egypto. Los otros lugares. Los otros lugares. Los otros lugares. Los otros lugares. En el caso de las personas, en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue tu primer encuentro con Fraga en aquellos años? Aquellos años, tengo que ser honesto conmigo, con Fraga no me he visto, en cambio con Aznar varias veces de entrevistas y encuentro en su despacho y nos invitó al primer congreso suyo, que fue el primer congreso que se celebra en el Palacio de Exposiciones en frente del Santiago Vergabeu. Y entonces, pues con José María Aznar, sí, muchísimo. Porque al poco llegar, Fraga estaba en su tramo final porque a los dos años de llegar yo, tres, hubo unas elecciones que llegó al famoso techo de Fraga. Y entonces, pues se inicia la siguiente etapa que era con José María Aznar. O sea que dentro del Partido Popular y dentro de Alianza Popular, yo conocí mucho a José María Aznar. O sea que Fraga, he conocido gente que han estado con él. Es decir que cuando yo iba a la sede, pues la gente de su alrededor son las que yo he conocido. O sea, tú no estuviste presente cuando tiró a Bestringe y luego tiró a las grandes manchas por la ventana, ¿no? No, 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 no. No sé, no está más bien. Vale, dicho esto, ¿qué supuso los gobiernos de José María Aznar para el crecimiento, para la potenciación del Partido del Progreso? Por decirlo de alguna forma, porque era una etapa en la que aparecía constantemente en televisión, yo me acuerdo. Sí, sí. Bueno, José María Aznar, Luis Ruiz Pérez, bueno, todos los grandes dirigentes del Partido Popular y aparecía siempre también con ellos en Severo Goto, ¿no? Bueno, ¿qué supuso? Supuso una etapa trascendental para el partido y su crecimiento. Sobre todo, como coincidíamos, los mismos postulados, los mismos ideales, porque en la vida cuenta estábamos en la misma internacional demócrata cristiana que luego llegó a llamarse demócrata del centro, que lo puso a Aznar, precisamente, pero la internacional era demócrata cristiana, que por cierto, es una internacional muy importante en el mundo. Es decir, que toda Iberoamérica, pues la mayor parte era... Hay tres o cuatro, o sea, está la socialista, la conservadora y la democracia cristiana. Y entonces, pues todo Iberoamérica, la mayor parte, la democracia cristiana, donde coincidíamos con chilenos, panameños, colombianos, argentinos, etcétera. Y en Francia, en Alemania, en Bélgica, o sea, que todo el Veneno, donde Luxemburgo, Holanda, etcétera, etcétera, pues la democracia cristiana y no digamos Italia, muy importante. Es una corriente ideológica, pues como la que hay socialista, como la que hay conservadora y como la que hay liberal. Y entonces, pues, en esa época fue catapultarnos, digamos, a nivel internacional y proyectarnos el partido a nivel internacional, como digo. Y entonces eso nos vino muy bien y a partir de allí se surgió en un polo donde ya el dictador Obiang ya nos tomó la matrícula y dijo, bueno, pues, tenemos que combatir esto y no ha podido hasta ahora. Yo creo que ya no va a poder contra el Partido del Progreso. Yo recuerdo en el año 88, yo estaba en Guinea entonces, estaba de vacaciones en Guinea con mi familia, que llegó Severo Moto con una generación de personas, entre ellos José Luis Jóvenes, Florencio Acá, y una persona que no recuerdo ahora su nombre, y un señor también, un señor blanco de la Internacional Demócrata Cristiana, creo que era, que llegaron a Guinea. ¿Cómo fue eso que en una época en que la dictadura era férrea? Sí, 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 sí. Si viera a llegar a Guinea así, se baja del avión y... Esto fue en 1988. Sí. En 1988, pero llevábamos un año entero haciendo muchos viajes a Alemania, haciendo muchos viajes, sobre todo a Bruselas, donde a los grupos, al grupo, por ejemplo, Demo Cristiano, que ahí es un grupo muy potente siempre en el Parlamento Europeo. Estábamos viendo a nivel individual parlamentarios, a nivel de países y, bueno, pues también a nivel de gobiernos. Por ejemplo, estaba gobernando Felipe González. Teníamos muy buena, muy buena, muy buena relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Era solicitar un encuentro hoy y mañana, pues estaban recibiendo. Y en esa época coincidimos con Moratinos. Moratinos fue director de África y Medio Oriente. Y entonces, pues tenía su teléfono, le llamaba e inmediatamente, pues te atendía. Otra cosa es, después, a medida que alcanzaban puestos altos, pues bueno, y la política, la política guineana, como digo, España entonces incidía, también hay que decirlo, incidía en la política guineana, porque ya no dependía de la cooperación. Prácticamente el 90% de su presupuesto necesitaba de España. Eran 3.000, 3.500 millones de pesetas entonces. Antes del petróleo. Antes del petróleo. El petróleo, las primeras ideas, los primeros informes del petróleo, datan de 1982, cuando hacen las primeras reflexiones, primeras exploraciones. Y entonces hay una pequeña compañía en el 83-84, la Walter International Americana. Estaba sacando, pues, 2.000, 3.000 barriles diarios. Pero los mapas de esa exploración y prospección, lo encarga España de una consulta en Suiza. Eso yo tengo algún mapa de estos. O sea, que yo tengo. Y entonces, pues, por eso la política, como digo, estos viajes que hacíamos a Bruselas y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, nos pasaba con París. O sea, que en París también nos recibían muchísimo. Y que al final, que queríamos con el proyecto que siempre hemos defendido, que es el retorno en libertad. Y entonces esos viajes era para ir arropado, cualquier viaje que hiciéramos, para ir con garantías personales, garantías físicas, ¿verdad? Vamos. De que no te pudiera tocar el pelo el régimen. Y así fue. Ese viaje se preparó concienzudamente. Llevábamos tres decretos bajo el brazo que llevó Severo Mato. Es decir, estaba pidiendo apertura política. Estaba pidiendo la libertad, o sea, la... Libertad de los presos. Libertad de los presos, efectivamente, y convocatoria de las elecciones. Entonces, eso lo presentamos a nuestros amigos del Parlamento Europeo y todo el mundo estudiando de acuerdo. Y nos acompañó en ese viaje nuestro secretario de la Internacional, André Luis, un belga. Entonces, en torno a él, pues iba el periódico El Mundo, iba José Luis Jones, que era nuestro secretario general, y iba Severo Mato. Y entonces, pues, estar 21 días en Guinea, volvió Severo Mato. Es decir, era ir a poner la pica en Flandes. A partir de ese viaje, la Internacional nos reconoció como miembro, miembros natos. Eso es, de pleno derecho, efectivamente, que se celebra en Roma después. Y ahí se quedó José Luis Jones a la cárcel, torturado, colombiano. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y un personaje que aparece constantemente en lo que tiene que ver con la historia de Guineado y con la literatura de Guineada y con el Partido del Progreso es Donato Andón. ¿Qué papel jugó el partido para los jóvenes que se informan mucho por las redes, que están más bien en el tema de los chismes, que sí es que has dicho sin una claridad muy definida? ¿Qué papel jugó Donato Andón en el Partido del Progreso? Creo que en sus inicios o más tarde, porque es importante saberlo, porque yo sé que él fue en el suelo del gobierno del exilio también, y aparte de ser un gran intelectual y un gran escritor, tiene una faceta política que sería importante explicar, porque habrá tenido en muchos otros lugares antes, pero básicamente también en el Partido del Progreso. Bueno, hasta cuando yo llegué, Donato declinó seguir en política, porque en 1984, o sea que el Partido del Progreso se presentó el 25 de febrero de 1983 en el Club Internacional de la Prensa, lo presentó Severo Guadalupe. ¿Montas 15? Eso es. A partir de esa presentación, cuando yo llego, en 1984, pues la primera comida la tenemos con Donato. Me presenta Donato, y entonces Donato va escasamente, pues como dos o tres encuentros más, y veo que Severo trabaja el partido solo. Es decir, Donato, hasta donde yo sé, sé que en los inicios de la formación del partido, ahí sí estuvo sentado. Estuvo Donato, estuvo, por supuesto, Severo. Entonces, estaban dos españoles, había uno que era un murciano, que siempre se me olvida el nombre, que ha sido alcalde de su pedanea, y estuvo en Guinea Ecuatorial trabajando con una firma española, y Antonio Yuste, que fue cooperante, que es de León, amigo nuestro. Y entonces, se sientan los cuatro, y cuando tienen que decir la nomenclatura del partido, sale, porque dijo Severo, pues, dijo Donato, yo creo que debe ser un partido progresista, ya que el gobierno que hay ahora, yo tengo amistades, incluso, presumía de tener amistad con Felipe González, dice, con el Partido Socialista, yo tengo muy buenos amigos, por lo tanto, si lo ponemos partido progresista, sería bueno. Y entonces Severo no tuvo inconveniente, no tuvo empacho en decir, pues, oye, pues, pues, pero la ideología, digamos, el siguiente, pues, la ideología es lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo no entiendo más que mi vocación cristiana. Luego, pues, fue Antonio Yuste que dijo, pues, hombre, hay una internacional democracia cristiana, y entonces dijo Severo, de acuerdo. Eso es lo normal, además, un intercambio de ideas, y entonces, pues, llegaron a un acuerdo, y es cuando nace el Partido del Progreso con ideología democracia cristiana. Estamos hablando de que el Donato, de alguna forma, propone un nombre, pero la ideología de un partido es otra cosa. Exacto. Bien. Exacto. Exacto. Y después, bueno, claro, porque, como los partidos los conocen los que la propia gente, para saber, y luego, ¿cuál es la, cuál es el siguiente recorrido que Donato mantiene dentro del Partido del Progreso? Pues, que yo sepa, Donato desapareció. Desapareció, y entonces estaba trabajando en la agencia EFE, incluso en esa época, fue trasladado a Guinea Ecuatorial como subdirector de la agencia EFE de Guinea, me parece que fue a Gabón, o algo así, y volvió a España. Entonces, siempre en su actividad profesional. Incluso llegó a condirigir el Colegio Mayor Nuestras Señores de África. Sí. Pero, como político, Donato tiene dos momentos, que yo sepa. En la fundación del partido, y cuando vamos a formar gobierno en el exilio, en el 2003, el 29 de agosto del 2003, un mes antes, empezamos a barajar los nombres, y entonces barajamos nosotros, al margen de Donato, el nombre de Donato. Y fue Severo quien fue a verle a Murcia y proponerle, como ministro de Asuntos Exteriores, y aceptó Donato. Y en la presentación, de hecho es que quien hace la apertura de esa presentación en el Hotel Intercontinental, el día 29 de agosto del 2003, es Donato. Y cierra el acto Severo Motto. Estos son dos momentos que hay. Entonces, mientras volvió en el exilio hasta 2004, de este verano, y entonces pues todo el mundo sabe lo que ocurrió después, que no hace falta relatarlo, y entonces Donato ya se volvió otra vez a su casa. Es decir, son dos momentos puntuales, y es lo que yo le reconozco a Donato en su vinculación con el Partido del Progreso y con nosotros. Bien, ¿y qué es lo que ocurre después en esa famosa asamblea a la que Donato se postula para liderar el Partido del Progreso? ¿Qué pasó ahí? Pues en el 2012, me parece, sí, 2012, en verano, pues Donato empieza a trabajar a la gente, a unos y a otros, a Luciano, a José Endon Masola, y no sé si alguno más. Ah, y se lo propuso, es lo que, por eso saltó la asamblea, se lo propuso a Buaki, de que él quería sustituir a Severo al frente, quería sustituir a Severo Motto al frente del partido. Y bueno, pues con buen criterio, Severo dice, se convoca a la asamblea y los militantes del partido son los que tienen que escuchar lo que tiene que decir Donato. Y efectivamente, en esa asamblea que te vi a ti, pues él expuso su programa, su alternativa y los demás, pues dijimos lo que teníamos que decir y defendiendo la candidatura de Severo Motto. Y entonces, pues hubo una votación y Barrio Severo Motto en torno al 80%. Y eso es lo que ocurrió por esas fechas. O sea, esa es la crónica de lo que fue una asamblea estatutaria de un partido en el cual hay una alternativa política que además representa con buen criterio. No, no, y con legitimidad y tenía derecho a ello. Y además eso forma parte de los movimientos que hay en un partido en el cual se lo recogen los propios estatutos. No, 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 no. No, 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 no Y a la hora de decir algo. La gente se saca en que no hay más carne. El mundo es muy limitado. El mundo es muy bien. ¡Ahí aquí estoy seguro! ¡Ahí soy el lejano de todas! Pero no será nunca. Seumpre el mañar, un frío de la escena, sin su oeuu. Aseguro en que se cueste la casa de mi familia, a mi mamá y lo decía. Si el mañar es mi familia, el mañar es mi mamá. Tantas el los muros de la escuela. Y eso se está en cuenta en que me llevan a un mesurna. en la ciudad de México. el etc a parte minera 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 mouvmo bamba bote minera e de mavera minera mavera minera zona wana batemilado Bien, bien, entonces Ahora otra situación Cuéntanos ¿Qué fueron los famosos Pactos de Madrid? O lo que se conoce como los Pactos de Madrid Los Pactos de Madrid es la búsqueda de la unidad de la oposición nacen esos pactos incluso hay que hacer justicia lo presentó Severo Boto los Pactos de Madrid y entonces al final salió el deputado Francisco Jones que también hay que decirlo que fue fue el presidente del Pacto de Madrid la oposición nos reunimos varias veces en Yepala en nuestra sede de la avenida San Luis incluso en una iglesia una vez donde venían media España o casi todos los los lindianos que estaban en todos los rincones o sea de Las Palmas Francisco en la avenida venían de Barcelona y los que estábamos en Madrid de Andalucía etc. o sea todos los lindianos estaban muy interesados y muy preocupados en esa época porque el tema de la unidad era muy importante ya se había trabajado antes la junta coordinadora que yo no había no había estado todavía pero la junta coordinadora incluso nace antes del nacimiento del partido del progreso o sea que en el 82 o por ahí entonces pues se celebra y salió Francisco el A el A el A el A entonces pues como no funcionó entonces pues la gente Severo es el que dijo pues oye esto no hay que dejarlo la unidad de la oposición es muy importante un frente común contra la dictadura de Obian y entonces ese es el el significado y el planteamiento del del pacto de Madrid básicamente Yo me lo cuento esto porque quien me ha quien me ha hablado del pacto de Madrid es Martino Bonjale si y yo contigo en este en estas reuniones en Moncloa con Felipe González yo no fui pero yo iba a Severo Moto siempre ¿por qué? pues que entre otras cosas desde los inicios siempre teníamos que bueno en vez de ir dos personas una representación era más que suficiente en una persona entonces pues en la persona del presidente entonces pues eh antes de ir eh al viaje antes de ir al viaje a Guinea Ecuatorial como después del viaje vamos a ver el viaje de Felipe González en esas fechas que fue en 1900 si si la memoria no me falla no me falla hay uno hay uno y entonces pues le diseñan un viaje para ir a Angola y todos sus asesores le dicen pues hombre presidente eh eh Angola que Guinea Ecuatorial es nuestro que es de colonia española que vimos la independencia no pisarlo que nos hicieron en el viaje y veníamos mientras tanto unos meses antes trabajando en el pacto de Madrid independientemente de ese viaje y coincidió en el tiempo con el viaje de Felipe González con buen criterio nos convocó la primera antes de hacer el viaje para transmitirnos a todos que va a hacer ese viaje que si teníamos algún mensaje que darle a Obián el presidente Obián y una semana después dice y nos volvió a convocar para decir he hablado con Obián hace media hora y dice sabe que estamos ahora reunidos aquí y entonces dijo pues yo quiero yo quiero que haya media docena de vosotros o si llegáis a un acuerdo media docena de vosotros seis personas para hacer un viaje y negociar con Obián en Guinea Ecuatorial tenéis que hacer un viaje a Guinea Ecuatorial y negociar con Obián en Guinea Ecuatorial y si no lo conseguís y lo dio en un tiempo de me parece que en una semana dice como sé que es precipitado para llegar a un acuerdo os doy más una docena de personas con un tiempo 15 y 18 días así taxativo dice en los términos de la negociación y el acuerdo ya lo he hablado con con el presidente Obián y entonces allí las reuniones se sucedían ya eran dos reuniones por semana era sábado y domingo sábado y domingo sábado y domingo y entonces pues la tensión crecía y crecía y no llegábamos a un acuerdo y entonces pues paralelamente ya teníamos la idea de hacer un segundo viaje nosotros igual que hicimos el primer viaje en el 88 ahora en el 91 queríamos repetir un segundo viaje que también ya habíamos estado trabajando con la internacional nuestra y aprovechando que el presidente González había trabajado el camino de la negociación bueno pues como no llegábamos a un acuerdo dijo Severo dice os propongo una cosa nosotros vamos a viajar de todas formas porque en las reuniones había mucho miedo para viajar lo primero había gente que pedían queríamos seguridad que nos garanticen la seguridad y otro todavía iba más allá dice queríamos seguridad económica de nuestras casas y seguridad física y entonces dijimos pues hombre si si un presidente del gobierno español más aval que este pues hay que hacer el viaje porque era lo importante en ese momento si no hacemos el viaje esta unidad que estamos trabajando aquí se viene abajo bueno pues como no una vez que salió elegido Francisco Jones democráticamente viene elegido bueno pues le propusimos que si querían si no no se atrevían porque por lo que sea porque todo el mundo tenía miedo en visitar físicamente Guinea pero nosotros sí que nos atrevíamos podían delegar en nosotros la segunda opción era no delegando nosotros que si podían si nos permitían el nombre del pacto de Madrid y en la tercera opción que era que luego al final hicimos el camino del medio sin aval del pacto de Madrid y sin hablar del pacto de Madrid y allí yo creo que es donde se muere para mí muy importante se muere esa fuerza con la que nació el pacto de Madrid porque la idea fue muy buena bien para las personas que quieren saber sobre la vida de Armengón en este libro que tengo aquí pueden leerlo La sombra de Elón Sebromoto lo encuentro en un pueblo de Guinea Ecuatorial de Juan Magnares donde aparecen bastantes cosas de las que está contando hoy con nosotros el presidente del partido del progreso Armengón y que de alguna forma puja una historia está muy bien escrito un libro de Juan Magnares Armengón ¿Quién es Juan Magnares? Péntanos un poco de él porque me ha sorprendido me ha encantado leer su obra se despegó bien me ha costado porque hace tiempo que en el punto de la prensa me dieron un ejemplar expliqué a leerlo alguien me lo mangó y hasta que el otro día uno de tus compañeros me lo volvió a dar y firmar y lo he estado leyendo ¿Quién es Juan Magnares? y ese trabajo tan cinematográfico que hace en el libro ¿no? Juan Magnares pues es un un periodista pues pues de estos de prestigio un periodista con una experiencia dilatada que ha estado en Milavatales ha sido ha sido jefe de gabinete de prensa de Carlos Moro que no me salía el apellido nuestro amigo querido Carlos Moro que murió y luego fue también jefe de prensa de las primeras elecciones en Castilla-La Mancha de 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 Cospedal Cospedal de Cospedal y entonces pues bueno cuando nosotros formamos gobierno en el en el exilio de 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 formar ese gobierno y hacerle y presentarlo nos faltaba jefe de comunicación porque un gobierno aunque sea en el exilio un modesto se necesitaba un departamento de comunicación entonces pues dentro de nuestras amistades alguien me lo recomendó y quien se encargó de de contratarle y de contactar con él porque estaba con su hijo por los picos de Europa y era a primeros de agosto una cosa así y la presentación se hizo el 29 de agosto escasamente 30 días para cubrir ese puesto si no era este pues tenía otras posibilidades pero me dijeron el mejor es Juanma Juan Manuel Aznares y entonces pues bueno me puse en contacto y se incorporó con nosotros y actualmente sigue siendo de comunicaciones del partido del progreso de Guinea Ecuatorial muy bien ya hemos dado los datos del libro un libro muy interesante y en ese libro aparece también gran parte de tu historia quiere decir que lo tiene como una especie de 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 película de guión de cine porque va constantemente poniendo personajes situaciones e historias en una forma muy de guión de cine me ha gustado bastante así que bueno no sé si hay una cosa que quería decir para animar a los jóvenes nosotros yo por ejemplo aprendí que el esfuerzo era la garantía de éxito el esfuerzo es éxito mayúsculo y si todavía sigues más 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 a raíz de la ruptura que provoca Macías con el con el gobierno español en 1931 toda la gente que estaba en España mi generación nos quedamos digamos con el trasero aire a la intemperie sin ayuda de ningún tipo y sin y sin y sin cobertura económica cobertura de ningún tipo incluso de documentos pues tuvimos que espabilarnos todos hemos pagado nuestras carreras en mi caso yo trabajaba en taco taco tenerife trabajaba por las noches entraba a las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana estuve así tres años con eso me garantizaba pagar la pensión y no me podía permitir muchas cosas y siempre tenía pues 500 pesetas reservadas siempre incluso algún dinero en la cuenta porque me salía de allí venía dormía y a estudiar y a estudiar dormía a estudiar y por la noche a trabajar y luego a través de mis amigos peninsulares de Palencia me consiguen un año ir todavía no tenía carrera de conducir ayudante de cosechador con una cosechadora de estas de cereales y entonces pues voy en la zona esta de Herrera de Pisuerga toda esa parte de de Palencia cosechando con un señor un extremeño que sí sabía pero poco a poco me fue enseñando para el año siguiente me me recomendaron otra persona en Fuentes de Santa Cruz de Segovia con ese trabajé otros dos años o sea quiero decir cuatro meses de verano me permitía o sea que ganaba 60.000 pesetas en cuatro meses pero trabajando como un animal como un animal en verano y y el curso me costaba 40.000 pesetas o sea la gente cuando te conocen y te ven ahora que ya me he jubilado que he tenido una trayectoria y tengo he tenido una profesión etcétera etcétera se creen que pues te han regalado las cosas no no es decir eso mismo ese espíritu es lo que hay que recuperar de nuevo en Guinea Ecuatorial es que ese espíritu lo traje de mi pueblo es decir que trabajar el café a las 6 de la mañana ya estaban afilando los machetes con el con la lima eso eso era la constante de cualquier cualquier casa de Guinea Ecuatorial para ir a chapear para ir a quitar la hierba cuéntame volviendo un poco a eso a muy temprana edad ganas ganas tu primer sueldo con tu familia cuéntanos cómo fue eso pues el primer sueldo era que los jóvenes que teníamos 6-7 años nos permitían la segunda recolecta o sea el aclareo que llaman el café suele dar racimos y esos racimos que no están todos maduros solamente tú ordeñas y quitas la parte madura y te quedaban a lo mejor de 20 frutos que hay pues a lo mejor quedaban 5 sin madurar en cada racimo no sé qué y se quedaba eso pues para una segunda vuelta digámoslo así la gente joven y allí sacábamos un kilo dos kilos de café y con eso pues para ir a comprarte pues los galletones que vendían o comprarte una pelota o sea es decir lo de lo de la infancia y eso era también para incentivarnos de que si tú trabajabas tenías un premio es decir que desde mi desde mi casa he aprendido lo que era el trabajo duro para mí era como un juego iba con los mayores y entonces decía lo tuyo lo coges y terminaba consiguiendo coger un kilo o dos kilos el año que más pues tres kilos que eran 150 pesetas para mí 150 pesetas claro pero para un niño de siete años mucho dinero eso lo hacíamos todos nuestros amigos todos los niños de la época porque sus padres también tenían café uno en mayor grado otro en menor grado y la gente joven que luego ni querían estudiar ni tenían oficio ni beneficio trabajaban son los que contrataba mi padre como mi padre toda la gente mayor del pueblo a destajo o sea venía para comprar su malamba el tío en el día pues a lo mejor había ganado 30 pesetas y con esas 30 pesetas hasta mañana y se las pulía tomando malamba hasta que se acababa hasta que se acababa malamba y topé y topé de la palmera pues también ¿hay una experiencia de gente que venía a trabajar con vosotros para poder pagarse su boda para poder crear una familia? sí 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 no no pero muchos esos son los que más eran digamos los semifijos los semifijos son los que eran capaces de trabajar dos meses seguidos sin faltarte pero los los de destajo solamente venían porque como siempre había hierba en un clima que permanentemente está haciendo está lloviendo y a la vez sale el sol acababa de estapear ahora y a los 5 o 6 días ya vienen apuntando la hierba otra vez pues siempre había trabajo entonces esos eran más serios porque ya querían formar un hogar eso mismo nada más lo promocionaba mi padre como catequista y en mi época la poligamia se combatía muchísimo en esa época pero ha vuelto con toda la intensidad es decir que la presencia de Macías primero y Obiang después ha hecho que la anarquía social reine y de ecuatorial es una anarquía porque los valores que habíamos recibido de la colonización hay gente que yo lo entiendo además hay gente que condenan en sí en su conjunto la colonización y yo digo no la colonización aunque sea un 40% pero yo le pongo un 50% ha sido mucho más beneficioso que el judicial en su conjunto de ese 50% es decir todos los valores del esfuerzo todos los valores de la amistad todos los valores de ser orgulloso de un pueblo por ejemplo cada vez que hablo de mi pueblo te que te y tal porque yo me sentía orgulloso y decir soy de de Bata se siente un orgulloso soy de mi comesén orgulloso soy de Banei orgulloso bueno pues eso mismo ese orgullo nos lo ha quitado la anarquía o sea es decir había una proyección de toda la gente de todo el mundo sabiendo lo que tú querías ser de mayor porque teníamos muchos referentes todos los maestros que salían de la escuela superior eran nuestros referentes todos los auxiliares administrativos que salían y eran funcionarios eran nuestros referentes los trabajadores de café los que trabajaban en los comercios los que trabajaban en el sector maderero como lo que es COBO COCOBIC y toda esa zona bueno pero que todos sus hijos podían permitirse el lujo de formarse y estudiar y etcétera pues todo eso este modelo y este sistema lo han erradicado las dos dictaduras de hecho es que los hijos de gobierno teniendo mucho dinero no se han formado porque confunden tener dinero con la formación la formación ¿para qué nos sirve? para convivir para convivir pacíficamente es decir incluso esta lucha que hay de Combe Wubi Han Anobonés etcétera no existía como tal eso es para mí ficticio cuando emerja de nuevo los grandes valores que ese pueblo el pueblo guineano le hacía tener una identidad muy fuerte ¿cómo nos llamaban los cameruneses? España y los gaboneses porque tú tienes que tener una identidad y resulta que nos encontramos que quieren ser quieren ser franceses españoles y lusos a la vez lusófonos pues tú no puedes tener tres identidades a la vez es como tener tres pasaportes somos hispanos que es lo que es el elemento diferencial que nos diferencia de Gabón y Camerún y de Nigeria ¿claro? y todos esos valores son valores que hay que recuperar en todo el guineo ecuatorial hay que recuperar la vida deseo es que con que la vida es la vida es la vida el 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 es la vida que es el el Yo soy aprender a ayudarte al ser de la casa. Yo soy el Instituto de fin de semana, en Afrique, y yo no soy el Fican. Pero si quieres mi confiado, yo soy un espíritu, yo estoy abogado, yo soy el CAB. Yo soy feliz par mi La Bouda de Francisco. Yo soy feliz por la luz de aquel Mbop, ¡Maldas, amigas! ¡Maldas! ¡Maldas, amigas, amigas! ¡Hémos, amigas! ¡Maldas! ¡Maldas! La vida es muy buena. En el momento de la vida, el señor de la familia se conviert en el pueblo de la familia. El señor de la familia, el señor de la familia, el señor de la familia, el señor de la familia. Las otras cuales ya las organizaciones se evultaron la vida. Sabemos que si nos detalles conocen... Nos trajes de a Botham, que nos trajes de este bueno. Nos trajes de la violencia. Nos trajes de la violencia y de las escuelas... Los trajes de la violencia. Nos trajes de la violencia. Nos trajes de la violencia. En el tema que estamos hablando ahora que están haciendo un feedback de lo que tú viviste en Guinea, lo que tú viviste en tu infancia. Tú has vivido la colonización, has vivido la provincialización, has vivido la autonomía. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la autonomía? Porque cuando uno lee los libros de los historiadores, historiadores guineanos, y no guineanos, y los historiadores africanistas, también españoles, coinciden todos en ponerle el acento en una serie de personas, ignorando la historia que se produce en lo popular, en lo cotidiano, en la gente que no es numacías, ni es satanásio, ni es onguedu, ni es emoción. Es decir, que hay una visión muy simple de una serie de acontecimientos, un periodo histórico que se reduce mucho a unas tres o cuatro personas. Sin embargo, como tú has tenido la oportunidad de vivir la colonia, la provincia, la autonomía, y la independencia, ya la he visto aquí, pero más o menos tienes una visión general de los cuatro periodos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo era la atmósfera del 64 en adelante al 68? ¿Cómo era este contexto? La década de oro. La década de oro. Pero además, la gente se ponga como se ponga. Los datos estadísticos están ahí, y sobre todo los que lo hemos vivido, en la década de... ¿Por qué? Porque a partir de 1950, que es cuando España toma en serio la colonia llamada Guinea Ecuatorial, Río Muni, capital Bata, Fernando Pós, Santa Isabel, nace en 1959, cuando se proclaman provincias españolas. Entonces España, en su concepción real, empieza a presupuestar a presupuestar esas dos provincias que le dota, le dota, que es que a veces los que lo hemos vivido, de dos diputaciones provinciales, la diputación de Río Muni, que es Federico en Comunando, y la diputación de de Santa Isabel, que es este, ¿cómo se llama? Ya me saldrá el nombre. ¿El Watson? No, no, pero, pero, que es, fue tío de de Rita. De Rita, exacto, su tío. Gori. Gori, Gori Morubela. Sí. Gori Morubela, es el presidente de Santa Isabel. Entonces, las diputaciones, los que llevamos mucho tiempo en España, llevamos más de medio siglo en España, sabemos la importancia que tiene una diputación provincial. Se ocupa de los problemas de la provincia, hace carreteras, hace edificios oficiales, es la que cuida la iglesia, es la que hace con unos presupuestos, y esos presupuestos, la diputación de Guinea Ecuatorial, funcionaba como cualquier diputación de Cuenca, de Madrid, de Guadalajara, de Orense, de España, en general. Entonces, estoy diciendo dos pilares ya de desarrollo. El otro pilar, ponen dos institutos de enseñanza media, en Río Muni, o sea, en Bata, y en Santa Isabel, dos institutos. Y luego, a partir de allí, le hacen, hacen divisiones distritales. Cada distrito, cada distrito, le dotan, pues, una delegación gubernativa, pero con presupuesto real, donde tú veías que cada año había tramos de carreteras, edificios nuevos, o sea, ese desarrollo de haberse mantenido en el tiempo, y además, es que en el sistema financiero le dotan todos los bancos importantes que tenía España. El Banco Central estaba allí, el Banesto estaba allí, estaba la caja postal y un par de bancos más. Pues, ¿por qué? Porque todas las operaciones financieras que hacían. Ah, todo eso, la parte más importante, los empresarios, la presencia de los empresarios españoles, que cada vez iba encrechendo, iba encrechendo, porque esos son los que al final dan mano, crean, son los que crean riqueza y crean manos de obra. Había un fenómeno, Elías Abaga, de Bebín, yo trabajé de pincho detrás de la diputación, en un taller mecánico, yo vivía en Shanghái con Florentino Mitoa, de mi pueblo. Pues, estaba de primer oficial suyo, que era un muy buen mecánico de los mejores de Guinea, de todo Guinea, Florentino Mitoa. Bueno, pues, este hombre, pues, allí, Elías Abaga mandaba, la mayoría eran coches japoneses, mandaba furgonetas y mandaba camiones. Llegó a tener, no sé si 10 camiones o algo así. Bueno, y el dueño del taller era de Lérida, un catalán, que tenía su chalecito, vivía allí y el taller. Pues, ese taller, estuve yo, un verano, que me dieron, pero, además, yo fui allí, lo que me pagasen, yo no exigía nada. Aprendí allí, pues, eso, la llave fija, la llave, la llave estrella, etcétera, etcétera, porque yo no entendía nada. todas esas experiencias las tengo acumuladas. O sea, era, según venías de Río Benito, veías la diputación en frente, antes de tomar la curva para ir al reloj, a mano izquierda, había un caminito, pues, ahí a 500 metros estaba el taller. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Tanto el café, que fue importantísimo, porque cuando nos independizamos en 1968, el dato es el siguiente, todo el cacao en la isla era alrededor de 40.000 toneladas, la última cifra, en 1968, y el café, alrededor de 10.000 toneladas de café. Y el café era todavía mucho más difícil para cultivar, porque tenías que ganarle el bosque y la gente poco a poco aprendió a trabajar cada vez más duro, 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 porque era un trabajo duro. Una vez que ya habías ganado el bosque y ya tus cafetales ya habían crecido, ya era más fácil. Pero en un primer momento tienes que tirar árboles, tienes que quitar toda la maleza, etcétera, hasta convertirlo en una tierra de labor con las herramientas rudimentarias que tenían en la época, lo cual era mucho mérito, meritorio. Y en toda la costa, la costa de Bata, Río Benito, los combes, la mayoría vivían de la pesca y de los cocos. O sea, los cocos se vendían muy bien, porque los españoles también los compraban para toda la, para los dulces, para la, para los repostería. O sea, que te quiero decir, hasta 1968 y fluía mucho dinero y el nivel intelectual subía muchísimo. Es decir, salían cada curso, cada curso hasta 1968 promociones en el Instituto de Bata, en el, en el laboral que yo hice, bachillerato laboral en la SAIE, estaba la escuela de magisterio de Bata y luego en cada distrito estaban potentes grupos escolares, Miguel de Cervantes, Menéndez y Pelayo, esos grupos donde sacaban la certificación de la ventancia. Exacto. No queremos que se nos enoje porque como ahora mismo está de moda de que los negros no quieren que la gente sepa que sus padres o algunos han sido banquistas o procuradores en cortes o algo. Entonces, los que tenemos ese problema ni tú ni yo, pues no hay ningún problema, ¿vale? Vamos a ver. En el último libro que he escrito, lo tengo aquí, ha habido gente que me ha llamado que no quería que aparecieran sus nombres vinculados ni a Faganza Española ni a... Me parece absurdo, me parece absurdo. Es decir, un pueblo sin historia es un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué? Porque aquí es incuestionable que existieron los reyes católicos. Lo digo a modo de que como a las personas como los que estamos en ese platón tú y yo no nos importa, pero como hay gente que sí le importa lo digo porque hay gente que me ha llamado para decir, oye, yo no quiero que aparezca ahí como... Acción Católica Paranje Española ir a Oje, lo siento si usted aparece ahí porque si usted estuvo ahí en sus archivos no parece su nombre pero eso no no le resta a usted mérito ni le convierte en alguien en fin, pero está muy de moda y entre ellos una de estas personas es la propia excelencia Rita, ¿no? Nuestra... Pero siempre es coyuntural porque la gente con complejos son los que son de alguna forma es como si no tuvieran historia. Hombre, yo defiendo a mi padre Ramón a mi madre Felisa o sea que les defiendo con mucho orgullo es decir, si no yo no estaría aquí y aprender y aprender de los países que tienen consolidada sus sociedades. España pues ha tenido su guerra civil, España ha tenido sus luces y sus sombras, ha tenido su siglo XIX que cada dos por tres pues el caballo de Pavia que va al Parlamento español a invadirlo, o sea que hubo aquí el 23 de febrero, o sea que esas son las sombras pero hay que luego ver las luces que precisamente cuanto más vamos hablando de lo que ha sido nuestro pasado ahí vamos a encontrar también soluciones cara al futuro. Claro, es que un pueblo Marcos decía que un pueblo que desconoce su historia es como un árbol sin raíces. lo repite dos veces y nosotros no podemos estar quejándonos de que del racismo de no sé qué y tal y cuando nos da la oportunidad de decir quiénes somos no es que bueno no le conozco me lo encontré un día en el metro pero en fin fue en fin como hace un tiempo me llamé a un guimiano muy famoso un político guimiano fuera de España llamé para decir oye mire señor necesito que usted me ayude a documentarme sobre las mujeres que había en la primera asamblea en el año de 1978 entonces el señor me dice mira yo es que a ti no te conozco y no hablo con gente desconocida le digo no, no usted y yo nos conocimos en el aeropuerto de barajas de hecho estuvimos tomando un café y después visitó a su hija y a su mujer y el tipo me contesta ya pero fue un hecho de espadrano bueno y después un hecho de espadrano afortunadamente no es lo corriente no, no, no quiero decir que lo que era corriente hace 30 40 años y además también hay una cosa que tiene que ver con la tradición humana quizás hemos vinculado mucho a la formación a lo académico pero la formación tiene que ver con el humanismo con la 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 Hay que conjugar los tres tiempos. Pertenezcas o no pertenezcas a un grupo u otro. El presente nos da desde ayer, desde el pasado. Y el futuro nos lo da el presente porque proyectas lo de hoy para mañana. Y entonces, tenemos un pasado y tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Que hay veces que es como si hubieran o quieren inventar otra historia. La historia que vinieron los españoles desde 1780 y pico o 1800 y por ahí. Bueno, pues que nos colonizaron. Eso es una realidad. Como los romanos colonizaron España y colonizaron Francia y colonizaron Inglaterra y prácticamente media humanidad. Egipto lo sometieron. Pues cuando hay una civilización superior lo primero que hay que tener humildad de admitirlo. A partir de lo cual pues significa que dentro de los grandes grupos que hay culturales en el mundo pues coño, pues te tienes que sentir afortunado. Afortunado nosotros, en nuestro caso, coño, pertenecemos al grupo hispano. que más de 600 millones de personas lo hablan en el mundo y es la segunda lengua comercial en el mundo. ¿Tú qué quieres? ¿Hablamos el berebere? Pues mira, ¿dónde están? ¿Qué quieres hablar? A ver, también hay un tema que yo creo que los análisis sobre sociología y cultura y política como la cultura que estás tú ahora mismo explicando, en el que hay un mundo de 600 millones de personas que hablan la cultura, la lengua castellana y de los cuales de ese mundo casi 300 de ellos pertenecen al mundo africano, son gente negra en América Latina, ¿no? Que muchas veces se conoce aquí en España porque se cree que la gente es como la mujer de Piqué, la Sunside, se desconoce esa realidad, incluso no, bueno, si se desconoce Guinea, imagínate con locos, en fin. Lo que quiero decir es que muchas veces en las, estas cuestiones se lleven a un desconocimiento, también a lo que un gran periodista que tú conoces muy bien, el inventor de las palabras de las tarolas, José María García, María García, decía llegar tarde a morir lesionados de tu propio equipo. ¿Qué es lo que se produce en este tipo de situaciones? No es que alguien John O'Brien jamás te va a decir que no es sobrino de mafías. Claro, no es. Es que no fue ministro de su gobierno. Es que ni Pablo Iglesias no va a decir que no conoce a Chávez, ni Arnar va a decir que no conoce a Fraga. Es que solamente gente que llega tarde al balón y después de su propio equipo ya le haces muchas cosas. Claro. Por eso no es lo normal ni lo sensato ni lo real. Claro. Le llamo yo situaciones pintorescas. O sea que quieres pintar un mundo que tú tienes ahí o una serie de taras personales o no sé qué porque el mundo va por otro lado. todo aquel que se cree que está al margen del mundo de todo lo que ocurre en el mundo es un problema pero el mundo continúa. Claro. Como decía José Bueno, no es un caso de mejor que mi padre. Exacto. O sea que nuestra historia reciente eso hace que todo lo que lo que ha funcionado ha funcionado mal. Para eso sirve la historia. Que lo estudiábamos como concepto ¿qué es la historia? la narración de los sucesos sucedidos del tiempo. Me muero anticlopeta algo. Es lo que decía. Si tú tienes claro de que venimos de los tratados de 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 la granja o de entonces de Issa y de Alfonso cuando permutan tanta Isabel con Uruguay o por ahí No, pero yo creo que tú estás tú estás tú estás partiendo de un nivel demasiado enviado lo estás le estás dando unas cosas que tengamos internet otra cosa es que la gente pasa de esa concepción que tú dices ¿vale? Una cosa es la información otra cosa es el conocimiento otra cosa es la conciencia son cosas diferentes tú estás partiendo de un nivel de conocimiento demasiado ¿vale? sí pero está digamos es fácil para cualquier persona todo el mundo incluso tenemos obligación de saber porque a la hora de hablar cuando un español te pregunta pues oye ¿qué hicimos allí? ¿en qué época? y no sé qué hombre es que si tú lo conoces mínimamente lo básico me olvido de 1700 me ciño 1950 que es el año que yo nací claro me doy 50 luego tengo 70 ahora también tiene que ver con el con ese desconocimiento en general cuando un profesor no da facultad te pregunta oye ¿y tú en tu pueblo hay ahí ¿qué se habla? ¿qué se habla? ¿qué se habla? ¿qué se habla? entonces ese desconocimiento que ya ya el profesor lo manifiesta los propios guineanos también somos parte de la sociedad por muy negro que seamos no dejamos de ser parte de ese de ese mainstream y recuerdo una anécdota en el 10 de febrero que es el día de la Policía Llega en España en la serie del Parlamento donde Martín López tuvo que recordarle a Rita Bozado que en esa misma sala había estado su tío y tuvo que pedir el micrófono y recordarlo delante de todas sus señorías y los invitados y claro porque si no lo hace nadie lo iba a recordar ni siquiera de la propia persona está sin la palabra entonces eso te revela un nivel de distorsión que luego en el ámbito de la política ya sea española o sea guineana también se traslada se traslada cuando cuando siempre no cuento una anécdota que me pasó con mi padre veníamos con la calleja está en un polígono industrial de los chinos la gente que nos veía fuera de Madrid que es un polígono industrial de los chinos cerca de Fuenlabrada por ahí del sur iban a jugar un partido iban a jugar a España coja de Martín teníamos del partido aparca aparca aquí aparca aquí en el partido aparcamos en un bar de polígono un bar de hoguero de polígono y todos los blancos que están interrallando el libro mi padre empezó a cantar con la letra de temán claro y dice uno calla calla que el libro conoce las letras claro la diferencia está en el conocimiento de las cosas y el conocimiento está accesible para todo el mundo o sea que lo más fácil es decir yo leo mensajes no retengo ninguno simplemente leo mando pero hay otro ejercicio el conocimiento de las cosas por ejemplo para saber qué es lo que voy a comer hoy por ejemplo tengo unas lentejas tienes que acordarte que lo tienes que echar hacer de esta manera echarle sal o no sé cuánto como eso todo lo demás o sea el conocimiento de las cosas de nuestro país los que nos dedicamos al ejercicio político pues hombre la preocupación lo que hemos sido lo que somos ahora y lo que queremos ser y eso lo tenemos y eso lo tenemos que proyectar siempre y no trivializarlo o sea es decir si los políticos lo empezamos a trivializar pues eso significa que los vecinos mira esto esto ya ni saben ni saben lo que son nosotros sabemos exactamente somos eso a pesar de Obian eso es lo que le duele a Obian todavía hay gente como yo por ejemplo no hablo por nadie que le siga plantando cara diciendo no 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 tú lo primero que has hecho es decir has ido buscando la francofonía la lusofonía y has dejado la hispanidad y al final no estás en ninguna de los tres tampoco y entonces has creado un marimagnum un gadimatías y y y y un caos un caos que la sociedad está sin rumbo hay que volver a tenerle rumbo hay que volver cuando tú tienes un rumbo y tienes y tienes proyecto todo el país hay que tener proyecto de país y ambición de país ese proyecto salimos de donde estamos después de ver todos los fallos de las dos dictaduras pues no nos queda más remedio primero volver a restañar todas las heridas que hay sociales porque hay que restañarlas porque el muy hábil ha dividido a la sociedad los de Mongomo con los que no son de Mongomo los fan con los que no son fan los fan los fan oca los conves de Río Benito y los conves de Bata los bubis de no sé qué de de Rebola y los bubis de Banay bueno pues o sea que eso no debe ser así porque hay que hablar una identidad nacional porque tenemos la bandera en las Naciones Unidas 155 la bandera que reza ahí que pone Guinea Ecuatorial desde 1968 eso es un hecho que nadie es inamovible que está ahí y 28 mil kilómetros cuadrados y resulta que a veces cuando hablamos que parece que aquí nos matamos no sé cuánto que es un problema que no hemos creado nosotros pero que va a tener solución porque los políticos por lo menos del futuro que somos nosotros lo vamos a solucionar entre nosotros hay que volver a tener una identidad nacional muy bien Armengol estamos llegando al final de esta primera entrevista con Armengol en Gonga Ondo presidente del partido El Progreso de Guinea Ecuatorial teníamos previsto dos entrevistas hemos hecho de aquí hemos llegado hasta el año los años del pacto de Madrid los años 90 hasta la próxima en adelante porque lo bueno y lo malo que tiene el partido el partido es que tiene una historia tan dilatada que uno no sabe que se ha contado un poco hasta al fin ya sería el año 96 que llega a hablar al 2000 y el 2000 en adelante queda todavía todo un recorrido de situaciones de movimientos ha sido una una entrevista interesante sobre todo para la juventud para la gente que está conociendo no a nivel político sino a nivel histórico tiene un conocimiento histórico mínimo de ciertas cosas y yo creo que hemos tenido la suerte de tenemos la suerte de que todavía haya gente con esta lucidez y con el tiempo pasado que recuerde los nombres de sus profesores de primaria yo no me acuerdo así que un placer y nos queda un minuto pues sobre todo para mí ha sido un placer y es un honor intervenir en tu programa Sergio porque es un programa de audiencias para los guineanos y para para todo aquel que se interesa por nuestro por nuestro país a ver que tiene un partido del progreso que hemos diseñado y estamos trabajando por el futuro democrático para una transición que es el modo pacífico de convivencia convivencia que abogamos mucho por ella es decir que después de estos 53 años de independencia Guinea Ecuatorial no ha conocido lo que es vivir en paz lo que es compartir con un pueblo con otro o un vecino con vecino por lo tanto tenemos capacidad suficiente para albergar la esperanza de que vamos a conseguir el objetivo este un objetivo democrático que tiene que haber una transición un periodo anterior que signifique pues asentar las bases para que haya una una convivencia pacífica lo que yo decía antes somos seis lenguas en Guinea Ecuatorial tres lenguas y tenemos una lengua común que es español pues tenemos que convivir y tenemos que desarrollarnos tenemos que volver a apostar por las familias esa familia que es digamos la unidad de la sociedad un pueblo sin las familias asentadas desarrollada prosperada y sobre todo en paz no es un pueblo es un pueblo que está sometido y tiene problemas y esos problemas somos los que queremos resolver cara al futuro y a partir de aquí a tu disposición siempre y con mucho honor y con mucha mucho placer volveré a interminar muchas gracias es un placer es un placer Almengol hablar contigo y sobre todo para unos jugadores de Maxamalo como yo pues más todavía más honor todavía así que más todavía ¿no? y nada ha sido un placer ir a TQT ir a Pata ir a toda esa historia e insisto que alguien se acuerde con más de 60 años de que eran sus profesores de primaria con nombres y apellidos hombre es un para vamos para felicitarse ¿no? incluso los que han nacido en la época del internet no tienen esta posibilidad tampoco de conocer quiénes han sido sus referentes en su infancia así que muchísimas gracias haremos una próxima entrevista también con Armengol sobre el resto del tiempo desde el año 2000 hacia adelante que son casi 20 años de Partido Progreso para seguir hablando y debatiendo en los partidos los grupos políticos históricos de Inquimía Ecuatorial y de sus líderes en este caso Armengol como sabéis es el presidente de hace casi un año del Partido Progreso el Partido Progreso es una institución dentro de la lucha política de Inquimía Ecuatorial tanto lo fue dentro del país y también desde fuera del país muchísimas gracias Armengol por tu presencia aquí en Ucub África y seguimos en contacto y seguimos hablando y conociendo la misma historia que nosotros estamos asimilas dos y son 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 vamos Gracias por ver el video.